Hola, ¿qué tal? Les saluda Fidel Hombra, el FAD, el productor del espacio Somos Latinos VIP, la casa del talento latino, llegando a sus 25 años el próximo mes de marzo. Quiero aprovechar y felicitarlo en este 2022 que apenas comienza. Vamos a pensar positivamente. Ya el 2021 pasó, seguimos con la pandemia, pero vamos a seguirnos cuidando. 2021 fue un año muy especial para Somos Latinos VIP. Vamos a ver si el apuntador me ayuda y el teleprompter con lo que tenemos. En el 2021 llegamos a producir 250 espacios. Llegamos a países como España, Brasil, Italia, Japón, Colombia, México, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Argentina, por solo citar unos cuantos. También pasamos de los 10.000 seguidores tanto en Facebook como en YouTube y seguimos contando. Fuimos homenajeados por Connecticut Latin Award 2021 y también con los premios Latinos Fama 2021 de Queens, New York. Hablando de fama, vivimos unos segundos de fama en un documental de Netflix. Así que ya lo saben, pasamos por ahí también. Bien, y para terminar el año lo terminamos siendo parte de un comercial, el comercial más nuevo de la firma de abogado Setaro Law Farm. De verdad que fue un año bastante ocupado el de Somos Latinos VIP. Este año vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a llegar a más lugares. Lo vamos a hacer de manera presencial también. Así que Somos Latinos, la casa del talento latino sigue con ustedes cumpliendo 25 años en marzo.